fechas horarios y canales de transmisión oficiales para todos los partidos de las semifinales en la liguilla de la liga mx torneo clausura 2023 hola qué tal cracks bienvenidos a este nuevo vídeo se dieron a conocer los horarios oficiales para los partidos de semifinales en la liga mx monterrey américa chivas y tigres son los cuatro equipos que buscarán su lugar en la gran final en este vídeo les comparto las fechas horarios y canales de transmisión confirmados para los partidos de ida y vuelta en las semifinales recuerden que si esta información les sirvió me ayudarían mucho dándole like y compartiendo el vídeo además suscribiéndose a este canal pues tendremos toda la información de la liguilla sin más que decir comenzamos las semifinales de ida inician este miércoles 17 de mayo a las 9 de la noche en el estadio universitario donde tigres recibe a monterrey este partido contará con cuatro opciones de transmisión en televisión abierta podrá ser visto en el canal 5 en televisión de paga a través del canal de tu dn y el canal aficionados y también en plataformas digitales por la aplicación de pago de mix premium la segunda semifinal de ida se jugará el jueves 18 de mayo a las 8 de la noche con 10 minutos en el estadio acrom donde chivas recibe al américa las opciones para ver este partido serán las siguientes en televisión abierta por el canal 5 y también el canal 7 esta misma señal retransmitida totalmente gratis en el canal de youtube de azteca deportes también podrá ser vista en televisión de paga por la señal de tu dn y en plataformas digitales a través de la versión de pago de mix premium los partidos de semifinales de vuelta empiezan el sábado 20 de mayo en el estadio bbva donde monterrey recibirá a tigres a las 7 de la tarde con 6 minutos por ahora sólo se tiene confirmado este partido a través de la aplicación de pago de fox sport premium sin embargo a la espera de que se haga oficial también podría ser visto en televisión de paga por la señal de fox sports y también en plataformas digitales sin costo adicional para los que cuenten con la membresía de amazon prime video por último la semifinal de vuelta entre américa y chivas se llevará a cabo el domingo 21 de mayo a las 8 de la noche en el estadio azteca este partido contará con cinco opciones de transmisión en plataformas digitales por la versión de pago de mix premium en televisión de paga por la señal de tu dn en televisión abierta por el canal 5 y también a través de tv azteca en el canal 7 esta misma señal retransmitida totalmente gratis en el canal de youtube de azteca deportes recordemos que los partidos en semifinales se jugarán a ida y vuelta en caso de un empate global no habrá tiempos extra ni tanda de penales ya que el primer criterio de desempate será la posición en la tabla general así que monterrey y américa tendrán la ventaja de avanzar en caso de un empate en el marcador global los dos equipos ganadores avanzarán a la gran final donde se enfrentarán en busca del título del torneo clausura 2023 el último enfrentamiento entre monterrey y tigres en una liguilla fue en el torneo clausura 2019 en las semifinales donde terminaron empatados uno a uno en el marcador global y avanzó tigres a la final por una mejor posición en la tabla general su historial completo en liguillas incluye una final en el apertura 2017 la cual ganó tigres cuartos de final en el clausura 2017 donde avanzó tigres cuartos de final en el clausura 2016 donde avanzó monterrey cuartos de final en el clausura 2013 donde avanzó monterrey semifinales en la apertura 2005 donde avanzó monterrey y otra semifinal en el clausura 2003 donde también avanzó monterrey el último enfrentamiento de américa y chivas en una liguilla fue en los cuartos de final de la apertura 2020 donde ganó chivas con un marcador global de 3 a 1 su historial completo en liguillas incluye cuartos de final en el apertura 2016 donde avanzó américa cuartos de final en el clausura 2016 donde avanzó américa semifinales en el clausura 2007 donde avanzó américa semifinales en el apertura 2006 donde también avanzó américa cuartos de final en el invierno de 1999 donde avanzó américa y cuartos de final en el invierno de 1997 donde también avanzó américa como ven cracks para ustedes cuáles serán los dos equipos que ganarán las semifinales y calificarán a la gran final de la liga mx por favor escriban su opinión en los comentarios no sin antes darle like a este vídeo compartirlo y suscribiéndose si aún no lo están también me pueden seguir en mis redes sociales que están apareciendo en su pantalla por su atención muchas gracias nos vemos pronto y no olviden que feliz feliz se escribe con efe con efe con efe de fútbol y yo Gracias por ver el video.